Ascensor en escuela secundaria de Turquía falla cuando estudiantes ignoraron la capacidad máxima. Siete adolescentes fueron trasladados a un hospital en Sarkaya, Turquía, después de que el ascensor de su escuela secundaria cayó tres pistas. Funcionarios en la escuela Anadolu Inam Hapit High School en el distrito Geibe culparon a los estudiantes porque el ascensor estaba diseñado para llevar un máximo de cuatro personas. Ellos dijeron que el peso de los siete adolescentes hizo que el ascensor fallara. Paramédicos llevaron a los estudiantes a un hospital cercano donde un portavoz dijo que varios sufrieron de huesos rotos y hemorragias. Los estudiantes están entre las edades de 15 y 16 años.